¡Qué rico! Que hasta el palo me lambí, al comer tu bomboncito, enamorado quedé Al comer tu bomboncito, enamorado quedé Porque estaba suavecito, el mejor que yo probé Porque estaba suavecito, el mejor que yo probé ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! Son tan dulces cosas buenas Son una barbaridad ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! Son tan dulces cosas buenas ¡Solo una barbaridad! Tú me diste bomboncito y lo que sentí no sé Tú me diste bomboncito y lo que sentí no sé Se me subió un calorcito y de mal ya lo quedé Se me subió un calorcito y de mal ya lo quedé Sería que tenía hierbas de quererme o algo así Sería que tenía hierbas de quererme o algo así Porque pronto la cabeza dando vueltas las sentí Porque pronto la cabeza dando vueltas las sentí ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! Son tan ricos cosas buenas ¡Solo una barbaridad! ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! Son tan ricos cosas buenas ¡Solo una barbaridad! ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! ¡Los que mire gran vela! Son tan ricos cosas buenas ¡Solo una barbaridad! ¡Qué bombones tan candelas! ¡Los que mire gran vela! Son tan ricos cosas buenas ¡Solo una barbaridad!